El ave es un animal vertebrado o bíparo, cuyas principales características son la sangre caliente, respiración pulmonar, cuerpo cubierto de plumas, dos alas dispuestas al costado de su cuerpo, las cuales cumplen la función del vuelo, y las extremidades superiores que se denotan como cola. Según sea su estructura, posición y función, existen diferentes clases de plumas, como lo son, las de vuelo, que se diferencian por ser más grandes y asimétricas, porque el ráquis no ocupa una posición central, son también flexibles y ligeras, pero más resistentes. Las plumas de vuelo se encuentran en el ala, y se llaman remiges o remeras, porque se mueven en el aire como lo hacen los remos en el agua, proporcionando el impulso necesario para que el ave pueda avanzar. Las otras son las plumas de rectrices, son aquellas que forman la cola y participan en la dirección y precisión del vuelo. El conjunto de plumas se denomina plumaje. Este es uno de los complementos epidérmicos más complejos que existen, pero todos y cada uno de ellos se definen por estar formados por queratina. Molecularmente cualquier pluma está compuesta por una proteína fibrosa unida principalmente por enlaces de disulfura y por puentes de hidrógeno llamada queratina beta. Es una proteína protectora altamente insoluble, compuesta por 18 aminoácidos. Al tener esta característica podemos descifrar que por la queratina es que algunas plumas, como las de los patos, no se mojan. Estructuralmente las plumas se caracterizan por ser extremadamente ligeras y suficientemente fuertes. Se configuran en forma de microfibras, fibras y fibrillas, las cuales crecen a partir de los folículos de la epidermis. Lo interesante es la estructura jerárquica que tiene la pluma, que consta de el raquis, el vexilo y el cálamo. El raquis es una de las partes más importantes en la función de la pluma, ya que éste le garantiza la fuerza para sostener la carga aerodinámica y la condición de flexión del eje. El raquis es hueco del que a ambos lados sale una superficie que se llama vexilo, el cual está formada por ramificaciones paralelas llamadas barbas. Estas, a su vez, se ramifican perpendicularmente en barbillas que aparecen de forma helicoidal al lado del raquis. La parte inferior del raquis, que es más ancha, que se inserta en la piel del ave, se llama cálamo. Este tiene dos orificios denominados ombligos, el ombligo inferior, por donde se alimenta la pluma, y el interior, donde surge la parte laminar de la pluma. Las plumas son, pues, la evidencia de un largo proceso evolutivo. Además de ser los apéndices epidérmicos más complejos que existen, estos tienen diversas propiedades como el cortejo, aislamiento del frío y agua, protección mecánica y camuflaje. Tienen un estandarte firme y asimétrico para cortar el viento con el máximo aerodinamismo posible y poder cumplir su principal función. Gracias por ver el video.